Nueva era underground Estamos en el club, haré lo que sé Esto nos acaba hasta el amanecer Yo ando con ella, déjate de tonterías, pido otra botella Estamos en el club, haré lo que sé Esto nos acaba hasta el amanecer Yo ando con ella, déjate de tonterías, pido otra botella Estamos en el club, para disfrutar Me ha tratado de ella, la disco va a reventar Tenemos la pasta, bien guillao de Downstar Aquí no hacemos el rucho, pago yo y ya está Me siento bien cuando tengo billetes de cien Siempre todo estivo, tú te alantas y yo también Tú el mundo era loco, así yo voy a cien Las mujeres hacen fila pa' subirse al tren De la locura, frescura y calentura Si tú bailas bien, se me pone dura Vive la aventura con soltura, arriba y abajo la cintura Cuando me miras sé que te gusta, no me cabe duda Alto y flaco, lo tirroca, pero tengo lo que provoca Lo que provoca que tú me toques Y si me tocas te vuelves loca Dame un beso en la boca y enséñame un besón Y sigo moviendo mi cabeza Cuento pa' los cuartos Con mujeres bellas Vete pa' la barra, pídete otra botella Me gusta las mujeres que tienen sazón Ahora quédate con mi canción Estamos en el club, para enloquecer Esto nos acaba hasta el amanecer Yo ando con ella, déjate de tonterías Pido otra botella Estamos en el club, para enloquecer Esto nos acaba hasta el amanecer Yo ando con ella, déjate de tonterías Pido otra botella Es que esta discoteca, hasta que amanezca Tiburón de calle que a las seis siempre te pesca Haz que algo me crezca mientras agarro tu frenza Haciendo un 360 en el baño de la fiesta Te voy a presentar al que se para y no se sienta El ron siempre muy cerca para animar la fiesta Esto ni sé que este día se presenta Un guardio sin cartera, así que muévete mi negra Que me gusta como tú lo mueves pa' mí Que yo soy tu papi, mami, tú eres mi mami Siempre lo acabamos cuando empezamos el party Así que mami, ven y mama, pa' que te ganes un Grammy Así lo hago, siempre lo hago sencillo Después de una buena fiesta, un buen cigarrillo Yo no me guillo, pero Kung Fu siempre brillo Me gusta hasta con mi gente todo lo acrimillo Puesto pa' los cuartos, como eres bella Vete pa' la barra, pídete otra botella Me gusta las mujeres que tienen sazón Ahora quédate con mi canción Puesto pa' los cuartos, como eres bella Vete pa' la barra, pídete otra botella Me gusta las mujeres que tienen sazón Ahora quédate con mi canción Hey yo, 666 Tone A.K.J. Flaco loco 104 team, dándole durísimo Con A.J. Récord Ya tú sabes una vaina bien Yo, morning MC Say Tone, Tony Seque Hey yo, Tony Seque Estamos en el club Para enloquecer Esto nos acaba hasta el amanecer Yo ando con ella Déjate de tonterías Pido otra botella Estamos en el club Para enloquecer Esto nos acaba hasta el amanecer Yo ando con ella Déjate de tonterías Pido otra botella Nueva Air Underground ¡Gracias por ver el video!